Para hablar del tema estamos en comunicación con el Diputado Nacional y Ex-Ministro de Agroindustria, Ricardo Bullshaile. En 2015 el dólar con el que se exportaba era 9,60. Menos del hecho de exportación. Sí, sí, por eso ahora me refiero a las dos cosas. Sí. Y hoy es 63. La inflación fue de 300%. Así que con la inflación te ibas a 40 y en realidad estás a 63. 50% más del tipo de cambio. Y a la vez, en ese momento las retenciones de la soja eran 35%, las del trigo 20% y maíz y girasol 25%. Hoy todas esas las tenés en la mitad, las tenés en 12% y la soja se va al 33%. Por lo tanto la situación en principio me parece que es mucho mejor ahora que la que era en 2015. Mirá, lo que tenés que mirar, te repito, tenés que mirar el precio. Sí, sí, una vez es similar al de 2015. Bueno, también te quiero decir que en algún momento cuando vos estás hablando de estos precios, lo que tenés que mirar era cuánto era tu producción de maíz y de trigo. Cuando nosotros asumimos en el trigo había 10 millones de toneladas, no tenés 20, ¿sí? Tenés más de casi 50 millones de toneladas de maíz. Entonces es que tenías bastante menos, que había caído. Entonces siempre va a haber gente que va a sembrar, la distancia a los puertos te incide. También tenemos que tener en cuenta que yo estuve en uno, en el último, la última que lo vi a Jorge Todesca fue en la presentación del censo agropecuario, que la verdad que me arrepiento de que no me haya firmado, me regaló el libro de las estadísticas del censo y después lo empezamos a hacer juntos cuando yo era ministro. Y lo que pasa, Roberto, en estos casos cuando los niveles de rentabilidad no te dan... Muypolitizado.com ...se produce lo que se produjo en estos años en la Argentina, y hablo de los últimos 12 años, ¿sí? No tengo la serie acá. Hubo una concentración de 80.000 productores. Ricardo, en 2003 el sector agropecuario tenía un tercio de las hectáreas sembradas hipotecadas. Sí, pero la soja valía 170 dólares. Bueno, pero déjame seguirme. No, no, pero digo, porque si lo decimos así, la soja valía 170 dólares, la tonelada de gilto valía 7.000 dólares, y terminamos con una soja promedio, vamos a decirlo así, con pico de 515 dólares cuando fue la 125, en ese momento estaba creo que 515 dólares, pero el precio promedio era 450, 480, y la tonelada de gilto llegó a 22.500 dólares. Escuchame, en 2003 estaban en 60 millones de toneladas totales, y en 2015 120. Duplicaron la producción con el kirchnerismo. Entonces, eso de que con el kirchnerismo le fue mal, a mí nunca me cierra, no me termina de cerrar. No, pero yo, a ver... Es cierto, no eran los que más vehículos compran como ahora, que el vehículo que más se vende en Argentina es la Hilux. Ahora, a mí me parece absolutamente inusual, en ningún país del mundo lo que más se vende es la camioneta para el que tiene un campo. Ahí hay una cuestión que debería llamarnos la atención. No, no me llama la atención, porque es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo. No, pero en todos los lugares del mundo el vehículo que más se vende es el auto más barato que compra el trabajador. Acá hubo una transferencia del trabajador a sectores privilegiados que hace que el trabajador no se pueda comprar un alto y el dueño del campo tenga cuatro Hilux. Vos, no, bueno, no, 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 no. Esos son tus amigos. Vos me contabas que tenías... Vos también vos, mi amigo, Ricardo. No sé cuántas tenés vos, pero... Vos sabés que la gente del FMI le dijo a Guzmán el problema que tienen ustedes es que los ricos no quieren pagar impuestos y que Merkel le dijo a Alberto el problema que tienen ustedes es que tus ricos no quieren pagar impuestos. Sí, lo saben, pero... No es que lo dice Navarro, ¿viste? ¿Pero vos creés, en serio, vos creés que los ricos son los productores agropecuarios? ¿O vos creés que los ricos son los tipos que ganan fortuna y que evaden como evaden por derecha, por derecha, con la ley, los impuestos? No me hable de impuestos vos, Ricardo. No, 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 ¿por qué? No, ¿por qué no? Tienes la mitad del empleado negro, Ricardo. No, 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 no. Pero mirá las estadísticas del INDEC, me dijiste que te gustaba las estadísticas del INDEC. Yo miro las estadísticas del INDEC. ¿Sabés qué discutía yo un día con Héctor Recalde? Yo soy hoy diputado y vos no sabés. Muchas veces, y discutía con Héctor, que era diputado conmigo, que se hacen las leyes pensando en una irrealidad que no existe en el campo argentino, en el interior de la Argentina, no en el campo. Cuando vos salís, muchas veces nosotros hacemos resoluciones o leyes en diputados que es imposible cumplir en el interior. Ese es el primer punto. El segundo punto que vos tenés que ver, ¿qué pasa en la Argentina? Donde la legislación que tenías es que si alguien entraba a trabajar, como pasa en muchos casos con la mano de obra intensiva, ¿sí? Que vos perdías el plan social si entrabas a trabajar en blanco. Entonces se creaba un círculo vicioso, que si vos te lo blanqueabas a una persona porque iba a cosechar frutillas, uvas o manzanas o lo que sea, entonces esas cosas hay que corregirlas en la Argentina. Este es el primer punto. Yo creo que no hay que tener... Escuchame una cosa, eso es un mito, por favor. ¿Cómo vas a decir eso que lo del plan social? ¿Qué haces? No, pero ¿cómo que estoy diciendo de raro? ¿Qué tal, diputado? Jimena Fuertes lo saluda hoy. Hola, Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Déjame terminar. Lo que estoy diciendo es que la ley prohibía tener un trabajo blanco con un plan social. Pero eso me quería referir, digo, la Asignación Universal por Hijo, justamente la implementación lo que evitó era que se siguiera con esa práctica. No se pierde la asignación. No, no es un plan social, perdón. No, es una asignación. Fue el que reemplazó a los planes. ¿Vos? No, no es así. Si vos tenés una asignación universal, es porque tenés o sos trabajadora de casas particulares o ganás menos del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Estas son las personas que perciben la asignación universal. Si tenés un trabajo en blanco, cobras la asignación familiar. Exacto. Es lo mismo, no cambia nada. No, 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 pará. Ahora, hay otros planes sociales. Hay 200.000 de los otros. Hay 200.000. Hay 200.000, nada más. Hay otros planes sociales, pará, ¿no? Esos planes sociales. Si vos tenés un trabajo en blanco, lo perdías. 200.000. Había nada más, no puede cambiar. Disculpame, yo, la verdad, yo tengo un montón de empleados y yo no tengo ningún empleado negro y jamás pondría como excusa que el tipo va a perder un plan social. No es que yo tampoco, yo tampoco. Y no recibo nada del Estado. Bueno, entonces el campo tiene el 50% de empleados negros para que no pierda el plan social. No, Roberto, eso lo decís vos. Yo me preocupo también por el empleo negro que tiene el Estado. Y no te veo preocupado a vos. Yo sí, ¿cómo no? Sabés las peleas que he tenido con tomadas porque el Ministerio de Trabajo tenía empleados negros. ¿Cómo no? 11 años de una persona trabajando con un monotributo sin cobrar, hay en Aldo, sin cobrar vacaciones, teniendo que pagar el monotributo. A mí me preocupa eso. Que el Estado contrate el negro. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es yo no creo en el 50% del trabajo negro. ¿Sabés cuánto gana un empleado municipal en la provincia de Formosa? 4.500 pesos. ¿Cuándo la verdad? Entonces, dejen de generar en el campo el enemigo del argentino. Porque ustedes tienen una visión equivocada. Disculpame, Ricardo. Nosotros, el resto de los mortales, pagamos los impuestos que nos cobra el gobierno y ya está. No tengo la posibilidad de ir a discutir y presionar y cortar la ruta como ustedes. Yo pago los impuestos que me pone el gobierno. Y presionás con un micrófono. Ah, por favor. Vamos. Ustedes me echaron de la tele, de la radio, me tuve que crear mi canal de YouTube para hablar. Roberto, nos conocemos. Vamos. Vamos. Ricardo, les vamos a subir las retenciones. Lo siento. Es un compañero. Es así. Pero yo creo que las retenciones son ideológicas. No, la palabra es ideológica. Es un tipo de cambio diferencial. Porque ustedes lo que hacen es han inventado el término sojero que es un término despectivo. No, con cariño. No, 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 ustedes desprecian al campo porque en tu tono de voz y en tu contenido de voz para mí ustedes son la patronal agropecuaria, no son el campo. Vos un día dijiste que en la Argentina se comían 12 millones de cabezas y que en cuatro años cuando ustedes aniquilaron a la producción ganadera nos quedábamos sin esto que hacienda. Lo que ustedes tienen en el kirchnerismo es un desprecio visceral al productor. Y el productor es un tipo tan laburante como todos los demás con el mismo respeto que todos los demás. les dieron el dólar a 60 mangos. No. Les bajaron las... Déjame también una idea que yo te dejo hablar como si fuera el dueño del micrófono. 38 vale el dólar. Decime, ¿en qué se benefició? ¿En qué se beneficiaron los argentinos con la guita que han agarrado ustedes estos cuatro años? ¿En qué se beneficiaron? ¿Se están cagando de hambre los argentinos? No, no, no. ¿Por el precio que cobran ustedes los alimentos? No, no seas de mago. No, por favor. No, yo te trato bien. No me califiques. No, pero es que lo que vos me estás diciendo... No me califiques. Lo que vos me estás diciendo, no. Vos me estás diciendo cosas mucho peores. ¿Por qué? Vos me estás diciendo... ¿Vos hay hambre? No, pero sí, pero que me le vas a echar la culpa a esa productora de los pecuarios y vos me estás jodiendo. ¿O no había hambre en la Argentina? ¿O no había hambre en la Argentina y 35%, 33% de pobreza cuando se fueron ustedes? No, discúlpame. Según tus amigos de la UCA habían 30. No, no, no. No me pongas. No, no, no. La UCA dijo... 33% no lo dijo nadie. 32,5%. La UCA dijo... No vamos a discutir. 30% y ustedes se fueron con 42%. No, no, no. A ver, bueno, está bien. 30%. Ricardo, pero vos sos... Vos sos de Cambiemos. Cuando no seas picanero... Vos sos de Cambiemos. ¿Qué te cargo? Lo que yo me hago cargo de todo lo que hago. Lo que no hago es mentirle a la sociedad. Porque la sociedad tiene que saber... La sociedad tiene que saber que cuando ustedes se fueron había un 32% de pobreza. Y el campo contribuyó con más de 100.000 millones de dólares. ¿Y vos le seguís echando la culpa al campo? ¿O será que tenemos que mirar lo que pasó en la Argentina? ¿O tenemos que mirar todo lo que pasó en la Argentina? ¿Tuvieron que... Acá... Tuvieron que darle dos monedas a los jubilados de 16.000 pesos. Pero, pero... ¿Y ustedes le bajaron la jubilación a lo de 19.000 pesos? Eso no tiene en cara y le hablan de solidaridad, Roberto. Escuchame... ¿De qué me estás hablando? Por favor, sí. ¿Y sabés qué? No sólo le congelaron a los de 19.000 pesos, sino que hoy, hoy, a los mismos, a los mismos que nosotros fuimos y los denunciamos a ustedes públicamente, le aumentaron a los jueces y le aumentaron a la Cancillería y a Presidente y Vice. Entonces hay que tener bien claras las cosas que estamos diciendo. ¿Entendés? No se puede tener doble discurso. Ricardo, vos entendés que acaban de perder las elecciones, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, porque aparentemente el kirchnerismo hizo todo mal y ustedes hicieron todo bien. No, no, ¿quién dijo eso? ¿Lo estás diciendo? No, si perdimos las elecciones fue porque la gente consideró que hicimos la cosa mal. Yo te digo una cosa, el sector agropecuario no tiene hoy en la población solamente a la izquierda o al peronismo crítico. Ese egoísmo tan fuerte que tienen va a ser que cada vez más gente esté en contra de ustedes. Ustedes están discutiendo, por favor, dejame, yo te estoy dando el micrófono para que digas todo lo que quieras, incluso en contra mía. Ustedes están discutiendo, si se compran una Jai Luzma y una menos, la gente le tuvimos que dar una tarjeta para que coma después de que se fueron ustedes del gobierno, le tuvimos que dar medicamentos para que no se mueran después de que se fueron ustedes del gobierno, tuvimos que darle para que suban un colectivo porque ya los colectivos no salían de noche. Entonces, me parece que es una cuestión de egoísmo. Te lo digo bien con la forma que hemos hablado siempre vos y yo. A mí no me importa, yo no voy a ser candidato a nada. Lo tuyo es de una bajesa... No, no me insultes, yo te trato bien, ¿cómo vas a decir bajesa? No uso adjetivo calificativo, vos usas otro servicio. Lo tuyo es de una bajesa que no está a la altura del periodista que conozco. Ese es el primer punto. Te digo lo mismo de siempre, ese egoísmo de un sector. Vos estás enfrentando al sector agropecuario porque vos no tenés idea de lo que es Formosa, porque vos tenés la visión de que el champ... Pará, pará, no estoy discutiendo con los formoseños, estoy discutiendo con la pampa húmeda, Ricardo. No tenés idea de lo que es Formosa, no tenés idea de lo que es el Chaco, ¿sabés por qué lo decís? Porque tenés un micrófono. Porque así como te dije... ¿Vos querés que no tenga ni siquiera un micrófono que me tuve que comprar yo porque ustedes me echaron de la radio? No, no, no sé si te echaron o te echaron. Yo no me hago cargo porque ustedes lo echaron a este chico que trabajaba en la PC, ¿te acordás? No, no sé. ¿No lo echaron a ese? No lo echaron... Claro, sí. ¿A qué chico? Tenía la fecha de la cámara. A Micheli. La verdad es que lo echaron porque no es mi área. Pero déjame decirte una cosa. Vos tenés la visión típica del que no conoce el campo argentino. Vos sabés muy bien que lo conozco porque nos conocimos en esas circunstancias. Pará. Vos hablas porque tenés un micrófono porque no tenés idea de lo que es el campo argentino. Y simplemente hablas porque tenés un micrófono. Andá a conocer cómo se siembra en el Chaco. Andá a conocer cómo se siembra en Santiago del Estero. En Salta. Y salió un ratito de la pampa húmeda para hablar del campo. O sea, vos decís que las patronales del campo la rural con Inagro lo que está haciendo es ponerle el pecho para defender a los formosenios. Yo pensé que estaban defendiendo a la pampa húmeda. No, mira, yo soy dirigente agropecuario y de Formosa. Vos sé. Yo soy dirigente agropecuario y de Formosa. Y conozco la realidad de mi provincia. Y conozco la realidad de la producción. Y como en todo, hay periodistas que ganan fortunas y hay periodistas que la pelean día a día con lo que pueden. Pero yo no me quedo con los cuatro o cinco periodistas que ganan fortunas o diez o cinco. Mira, deben ser muchos porque son los que más vehículos compran. ¿Salo que los hayan comprado cinco tipos todas las Hilux? Hay muchos a los que les va bien. Tienen 300.000 productores agropecuarios y tienen sectores indirectos que trabajan. El campo argentino representa el 8% del producto bruto, el 66% de las exportaciones y el 32% de la manobra del país. Eso representa el sector agropecuario. Por lo tanto, tengamos en cuenta que ahora, si querés, repartimos bicicletas para todos que es la mentalidad kirchnerista, digamos, ¿me entendés? No entiendo lo de la misma. El sector agropecuario tiene que hacer en cuatro por cuatro de las rutas que se robaron y las pagaron y no está. ¿Me entendés? Todo eso ya fue mentido, Ricardo. Creo que lo importante es que estamos cayendo a un nivel que no condice ni con vos ni conmigo. Para mí la decisión está... Vos te pones mal, la gente entiende. Te agradezco infinitamente la nota. La verdad que para mí es un placer hablar con vos y poder debatir de esta manera, pero creo que lo que vos estás haciendo es muy mal periodismo, permítime de decírtelo, porque le estás diciendo a la sociedad que hay tipos del sector agropecuario que ganaron fortuna y yo creo que no es así y no le estás diciendo que hay tipos que se robaron fortuna. El problema de la Argentina excede a la productora agropecuaria. Te agradezco... El problema de la Argentina, Ricardo, es que se concentra el ingreso, se va de impuesto y se fuga la guita que se vale. O tipos que se llevan la plata del Estado con facturas. ¿Con qué? Yo te mando un abrazo enorme. Claro, tipos que se llevan la plata del Estado con facturas. ¿O no es? No, no sé lo que es eso. Bueno, te mando un abrazo enorme y te deseo un fin de semana. Chao. Chao. Chao.